Mañana en Casa TV en esta oportunidad les invita al reportaje de la semana. Cristian Tiburcio, oriundo del pueblo de Bonao. Desde muy joven forjó su estilo de mano de su maestro y mentor, el gran pintor dominicano Cándido Vido, egresado de su escuela en la cual se graduó. Tiburcio se ha destacado por ser un fantástico muralista, donde ha expuesto parte de su arte en la plazoleta de la Plaza de la Cultura de Bonao y en el Monumento 30 de Mayo en la Autopista 30 de Mayo. Cada mural es distinto, siempre plasmando su sello que lo identifica como el gran genio que es en el arte del mosaico. La Casa del Museo Tiburcio es la casa donde vive este artista. La Casa del Museo Tiburcio Muy buenas tardes, mi nombre es Crisly Tiburcio y estamos aquí en Casa del Museo Tiburcio. Es más bien un museo lleno de magia en cada uno de sus rincones. Plasma en cada pared de esta casa sus ideas de forma colorida, evocando figuras que van desde la naturaleza, el sol, especies marinas, garabatos con pintura rupestre, hasta lo que se le ocurra en ese momento. Cada objeto torna vida con su arte, como las ventanas, las escaleras y su descanso. Esta obra tiene 18 años. Se empezó al principio, se esperaba que íbamos a tener una casa normal, pero con la medida del tiempo no nos esperábamos de que nos íbamos a involucrar en una maravillosa obra así de esa manera. El objetivo de la casa es de que nosotros interactuemos con una escultura, que el más insignificante objeto de una casa normal sea una obra de arte. La casa está en honor a Candido Bidó, no después de muerto, sino siempre, porque él fue su mentor y fue el mentor de mi papá. Él fue el que realmente en ese momento lo apoyó cuando más lo necesitaba y siempre creyó en él, en su sueño desde pequeño. Y siempre lo vio con sus ojos, de ese maravilloso talento que él tenía y de que hoy en día nos ha demostrado y nos deja este legado cultural a la República Dominicana. Un baño que simula un trono. Hasta cada pieza protagonista de la casa Museo de Tiburcio. Pero este arduo trabajo ha ido evolucionando poco a poco con la ayuda de sus hijos y la venta de sus obras, hasta terminar este sueño en arte y convertirlo en un gran atractivo turístico. La casa no lleva ni un 25%, realmente lleva un tercer nivel, un jardín de escultura como tenemos allá, con donde se va a hacer un anfiteatro, donde se van a exhibir obras de teatro, conciertos de jazz, exposiciones de otros artistas y también los visitantes podrán venir y podrán apreciar un lugar mágico donde tal vez se puedan sentar a leer simplemente un libro, pero el punto es de que cuando lleguen a la casa vean qué maravilloso es estar envuelto en una escultura, ver que donde quiera que tú mires arte, donde quiera que tú enfoques tus ojos, tú veas algo diferente. O tal vez llegues a verlo como lo ve mi papá, que él mira algo ahora y simplemente pestaña y ya lo transforma totalmente diferente. La casa del Museo Tiburcio, tanto para nosotros los dominicanos como los extranjeros. La casa del Museo Tiburcio, tanto para nosotros como los extranjeros. La casa del Museo Tiburcio, tanto para nosotros como los extranjeros.